Vamos en 3, 2, 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por seguir estas charlas. La semana pasada siguieron 3,000, más de 3,000, 3,200 personas. Y bueno, vuelvo a insistir en lo que ya saben ustedes. Yo trataré de prepararlas lo mejor que puedo. Y ustedes traten de sembrarlas lo mejor que puedan. Porque estamos haciendo, ustedes y yo, el trabajo que Jesús nos encomendó hacer. Cuando nos dijo, vayan por el mundo a predicar mi nueva. El gran mensaje de Jesús. Comenzamos diciendo que en la última semana de junio, tenemos fiestas grandes de hombres enormes de nuestra religión. San Juan Bautista, cuya fiesta es mañana. Y después del 29, la fiesta de San Pedro y San Pablo. De la cual hablaremos de los dos. Separados. Para más tarde, domingo que viene. Hoy vamos a hablar de San Juan Bautista. ¿Quién es este perso? Bueno, antes de comenzar, les quiero felicitar a todos los Juanes y Juanas. Hay muchos en el mundo, ¿eh? Yo me preguntaba... Yo tenía una tía. Yo me preguntaba... Me pregunto. De estos Juanes, ¿vendrán de San Juan Bautista, el primo de Jesús? ¿O vendrán de San Juan, el apóstol, el amigo de Jesús? Quizá de los dos. Pero, en fin. Juan es un hombre muy... Hasta ya se dan cuenta que entre los papas, por alguna razón, los papas ya saben que se cambian de nombre. Y el papa, el nombre que más papas ha tenido, pues ha sido Juan. El último Juan, que los que son de mi edad se acordarán, Juan XXIII, no hay ningún otro nombre que haya tenido 23 papas que lo hayan escogido. Pero, ¿quién es este San Juan del Bautista? ¿Y por qué el Bautista? Todo lo que voy a decir... Yo... Pongo algunos detalles que no están lógicamente, pero lo pueden leer en el primer capítulo de San Lucas. Ahí nos habla del nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan primero. Y lo que la Santísima Virgen tuvo que ver, etcétera. ¿Cómo se enteró la Virgen de que su prima estaba embarazada, Isabel? Y más tarde, allá en agosto, hablaremos de la muerte de San Juan, el martirio de San Juan, que lo llaman San Juan de Goyado. porque lo mandó de Goyado, el rey Herodes, el borracho que estaba en aquel banquete, por insidias de su cuñada con la cual estaba casado. Pero eso para el 28. Pues, los padres de Juan, Zacarías e Isabel, eran ya mayores de edad y no tenían hijos. Zacarías era sacerdote del culto judío y vivía cerca de Jerusalén, como toda esa gente, en una ciudad, en una aldea que se llama Aincarín. Yo tuve la suerte de visitar. Siempre que se hace alguna peregrinación a Tierra Santa, pues ese lugar lo visitan. Lo visitamos por ser un lugar muy importante. Aincarín, donde nació San Juan Bautista. Ahora, la primera noticia que tenemos de San Juan fue a través del ángel que apareció a la Santísima Virgen, Ángel San Gabriel. Cuando la Virgen comenzó a preguntar muchas preguntas, claro, una de ellas es, el ángel le dijo, vas a concebir y tener un hijo. Ella dijo, pero bueno, yo no conozco varón. Y el ángel le contesta, para Dios no hay nada imposible. Mira, tu prima Isabel, ya fuera de la edad de concebir, está esperando a un hijo y lleva ya seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Un detalle, ¿qué harían ustedes? A ver, mujeres, si todo el mundo, en el país donde ustedes viven, están esperando a un héroe y que van a ser de una mujer. Todas. Y mira por dónde se aparece un ángel y le dice a ustedes, tú vas a ser la madre. ¿Qué harían ustedes? Yo no sé. Eso le pasó a la Santísima Virgen. Todo el mundo estaba esperando en Israel la venida del Mesías. Mira por dónde Dios escogió a la Santísima Virgen. Y en aquella conversación con el ángel le dijo que iban a ser su pariente, de su pariente Isabel, iban a ser un niño. Pero claro, entonces ya al ver esto, la Virgen dijo hágase mí según tu palabra. Y entonces se embarazó por obra del Espíritu Santo de Jesús. ¿Qué hace la Virgen? Pues yo creo que haríamos ahora, allí estarían la televisión, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, porque esta es la madre del Mesías. Nada de eso. Fijaros que interesante, cuando le dice el ángel, tu prima Isabel ya anciana, ¿quién está esperando? A un hijo, ya va seis meses. La Virgen dice el Evangelio apresuradamente se puso en camino para ayudar a su prima. La primera lección. Cuando estamos llenos de Dios, lo primero que hacemos es pensar en el prójimo. Jesús lo va a repetir esto fuerte. Así que, si no pensamos en el prójimo, sobre todo en el prójimo necesitado, podemos dudar un poquito de nuestra religión. no fue la Virgen a Jerusalén y le dijo, señores, yo soy la famosa madre del Mesías. No fue ni siquiera allí a Nazaret, donde había un rabino, para decirle nada. Apresuradamente se pone en aquellas caravanas que iban continuamente a Jerusalén, porque Galilea, donde ella vivía en Nazaret, queda retirado. y organizaban caravanas para que la gente fuera a visitar el Templo de Jerusalén. Se pone en camino. Bueno, entra en la casa de su prima y cuando entra en la casa de su prima, Isabel, Isabel la ve y dice estas palabras, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Desde que tú entraste en la casa, el niño está dando saltos en mi seno. Ese niño era San Juan Bautista. Claro, lo pueden leer eso en primer capítulo, de San Lucas. Lógicamente la Virgen se quedó allí, para eso iba. Se quedó tres meses, llevaba seis meses de embarazada hasta que nació Juan el Bautista. Podemos imaginarnos, aunque había entonces, claro, matronas que ayudaban muy eficazmente a las madres de la luz. Pues, y naturalmente María fue para eso. Allí estaría María. Fue ella, me pregunto, la primera que tuvo en sus brazos a Juan, su sobrino, pues posiblemente. Quizá una partera que tuviera más experiencia que ella, le ayudó a Isabela a dar a luz, pero después, inmediatamente después, como sabemos por la hija judía, el padre lo toma en sus brazos, como reconociéndolo como hijo. Ahora, la Virgen estaba allí, Juan el Bautista de San Juan estuvo en los brazos de la Virgen inmediatamente. No sabemos si fue ella quien esperó con sus manos de joven al niño cuando salió del vientre o una partera se lo entregó. Yo no sabemos. Piensa lo que quieran, pero eso sucedió. Bueno, vamos a arrastrarnos un poco cómo se enteró sus padres que iban a nacer Juan. Zacarías estaba en Jerusalén, en el templo. Repito, lealo en el capítulo primero, y estaban cargados de quemar el incienso alguna de las horas en el templo. La gente estaba para eso, ¿no? Pero mira por dónde se le aparece un ángel y le dice que va a tener un hijo. Zacarías, yo creo, que dudó un poco o mucho, no sé, porque en aquel momento se quedó mudo. El ángel le dijo, pues para que no seas cara de cabeza dura, quedas de mudo. y salió a prender el incienso, la gente se dio cuenta de que algo pasaba con Zacarías. Bueno, pero no se vieron qué. Zacarías terminó su trabajo y se fue a casa. Y su esposa consiguió. Me imagino que quedando ese mudo no volvió al templo, claro. Pasaron los nueve meses y nació Juan. Toda la región se enteró de aquella mujer ya mayor, Isabel, hija, esposa de Zacarías, también ella de una familia sacerdotal. Todo se enteró de que iba a tener un niño. Lo dice el evangelio y toda la región. nace el niño Juan pero Zacarías sigue mudo. Y entonces, claro, el que estaba encargado de los censos de los judíos le pregunta ¿y cómo se va a llamar? Zacarías estaba mudo, ¿eh? Y dice Isabel, Juan, pero si no hay nadie en tu parentela que se llame Juan. Entonces le preguntan a Zacarías que estaba ahí un poco arrinculado, contentísimo, quizá con sus niños en los brazos. Entonces le da al niño quizá la Santísima Virgen, imagínese, ¿no? Y pide un pergamino y un de sus pinceles o como una especie de pluma aguda sin tinta y escribe en el pergamino su nombre será Juan. Y en aquel momento se le desata la lengua y comienza a hablar. Claro, todo aquello corrió como pólvora alrededor de todas aquellas naciones. Dios niño, posiblemente la Santísima Virgen estuvo allí pues unos días más, unas semanas, ¿no? porque acuérdense que ya cuando vuelve a Nazaret la gente se da cuenta que está embarazada y viene el problema que no hablaremos ahora de él. Ya Isabel se levanta, se siente fuerte. Allí fue cuando la Virgen pronunció la famosa canción La Magnífica allí. cuando encontró Isabel y Isabel dijo desde que estén aquí el niño salta de gozo. Mi alma glorifica al Señor, etcétera, etcétera. Bueno, nace el niño. No sabemos nada de qué pasó con el niño, pero sí sabemos que se fue al desierto. En el desierto también es una conjetura lo que voy a decir, los autores se tiran los pelos porque no saben qué pasó. Había un grupo cerca del mal muerto de gente que no estaba de acuerdo cómo llevaban las cosas en Jerusalén. La religión decían ellos está podrida y ellos se juntaron como monjes en unas habitaciones allí en el desierto y se llama aquello Conran. Ahora hay muchos autores que dicen Juan se iría a Conran cuando yo era muchacho. No lo sabemos porque lo primero que aparece Juan es allá en el desierto joven vestido de piel de camello comiendo miel silvestre y langostas no langostas del mar lo que encontraba en el desierto y predicando la penitencia. Se hizo famoso Juan y la gente venía a él de todas partes. Era un hombre duro hablaba como los profetas del Antiguo Testamento. Una de las fases famosas de Juan es ya está el hacha puesta en el tronco del árbol si no encuentran frutos etcétera jamás Jesús usaría este lenguaje pero era propio de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno venía mucha gente y mira por dónde un día cuando menos lo esperaba en la fila de los pecadores ve a su primo Jesús de Nazaret él sabía quién era se pone nervioso y le dice Jesús bautízame Juan pero si tú no tienes pecados sería una conversación así ¿no? Bautízame Juan en aquel momento aparece la Santísima Trinidad otra vez la primera vez aparece con la anunciación el Padre el Espíritu Santo que dice concebirás a un hijo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y aquí aparece una paloma y la voz del Padre y Jesús en el agua pero claro eso lo sabemos ahora ellos no entendieron nada vamos a hablar un poquito del bautismo ¿qué era el bautismo de Juan? el bautismo de Juan no era nuestro era yo creo que pudiéramos compararlo con el miércoles de ceniza nuestro es lo que se llama un sacramental produce frutos en la persona en tanto en cuanto esa persona está dispuesta y preparada por ejemplo si vamos a tomar la ceniza y no tenemos intención ninguna de mejorar vamos por rutina no sirve para nada así era el bautismo de Juan los sacramentos que son siete no los pudo instituir Juan eso lo instituyó Jesús que son sacramental sacramental pues es eso el agua bendita que tomamos antes de entrar en la iglesia el pan bendito no no acoestía el pan bendito el la de la ceniza un sacramento es algo que produce aquello que simboliza me explico el bautismo de Jesús el agua simboliza vida entonces al bautizar a la criatura en el nombre del padre del hijo del Espíritu Santo como nos mandó Jesús y derramarle ese agua en aquel momento ese agua produce vida se lo dijo Jesús Naricodemo tienes que nacer del agua el bautismo de Juan no era así el bautismo de Juan era sencillamente un rito penitencial produce o no produce depende de la persona que lo recibe así que si se armaban a Juan el bautismo por costumbre o porque todos iban ese agua que le derramaba o a ellos lo metían en el río no significaba nada Jesús fue para dar ejemplo cómo va Jesús a ir a que el bautismo le quita el pecado si era Dios bueno se bautizó y se fue comenzó entonces su su apostolado Jesús ahora volvamos ¿en San Juan y Jesús se conocieron? pues miren algunos no sabemos los autores algunos más estrictos dicen no pues no dice nada con los evangelios yo personalmente no soy nadie pero primero conociendo las relaciones que tenían las familias judías muy estrechas por ejemplo vemos a Abraham que cuando quiere casar a su hijo Isaac manda a su criado de confianza a la casa de unos parientes que tardaban días en llegar lo mismo en el libro de Tobías lo mismo las familias se conocían las genealogías las sabían de memoria a mí me extrañaría mucho que después de que vino la virgen a Nazaret y después que se cambió y se arregló aquel lío de lo cual hablamos al ver a la virgen embarazada y no de San José después que se arregló todo eso pues San José y la virgen y Santana y San Joaquín y todos los demás tuvieron que relacionarse con con Zacarías y con Isabel ¿no? ni modo que dijeran bueno ellos están ahí en la inca y nosotros aquí no no somos así nosotros y menos los judíos que como digo sabían las genealogías de memoria así que piensa lo que dieran pero yo pienso personalmente que Jesús y Juan se conocían que se conocían las familias por ser judíos y por tener orgullo de saber que eran los descendientes o de la misma sangre no sé si han visto ustedes algunas pinturas que pintó este famoso pintor español Murillo que pintó pintó tantas inmaculadas y también pintó era muy devoto de la Virgen y pintó también varios cuadros en que estaban los dos niños Juan y Jesús jugando ante la mirada empelezada de Isabel y de María bueno ¿qué sucedió? pues ¿por qué no? se sacaban solamente tres meses Juan Bautista era tres meses mayor que Jesús ahora que llevaran el niño en este caso San José y la Virgen hicieran un paseo de desde Nazaret que había muchas peregrinaciones a Jerusalén y ahí en Carines el pueblo de Juan Bautista está pegado como el sacerdote de su padre pues pues yo no sé cómo se puede explicar que después de todas las señales celestiales que tuvo la Virgen y Santa Isabel dicen bueno pues ya nació el niño ustedes en Aíncaín y nosotros en Nazaret no creo pero en fin el Evangelio Parco en detalles de esos ahora vinieron más tarde los Evangelios Apócrifos esos ponen una cantidad de detalles que nos gustan pero no sabemos esos Apócrifos comenzaron en el siglo III porque les gustaría les gustó lo que nosotros decimos porque nos pusieron más detalles los Evangelios verdaderos no, no pusieron ahora lo que sabemos es que después de que pasando los años sí se encuentra Jesús con Juan y Juan vestido de camello con el pelo y la barba larga metido en el agua bautizando o sea dando ese rito de penitencia que algunas veces los protestantes nos dicen voy a hacer un paréntesis que ¿por qué bautizamos a los niños? que Jesús se bautizó a los 30 años bueno señores Jesús en primer lugar no se bautizó porque el bautismo de Juan no era el bautismo nuestro lo hizo por ejemplo dar ejemplo a todos aquellos que le rodeaban eso en primer lugar en segundo lugar si sabemos que nacemos con pecado original y que el bautismo lo quita el bautismo de Jesús no el de Juan lo quita ¿por qué dejar al niño con el pecado original o la niña cuando podemos quitárselo pronto? y de ahí viene el bautismo nuestro sea temprano en la vida de los niños y como sabemos que es algo que el niño no se da cuenta que tiene hacemos responsables a los padres y a los padrinos claro para que eduquen a ese niño en la fe que él no supo cuando la recibió pero ese niño que nace como o niña que nace como nosotros como todos nosotros con pecado original se convierte en el templo de Dios desde que es chiquito o chiquita y la Santísima Trinidad comienza a vivir en él o en ella ¿por qué esperar a los 30 años? bueno tenemos que darnos cuenta repito esto porque vale la pena que el bautismo aunque lo llamamos Juan Bautista el bautismo de Juan no era sacramento repito era sacramental como el agua bendita que tomamos nosotros al entrar en la iglesia o como el pan bendito o la ceniza produce en tanto en cuanto las disposiciones de la persona están listas para producir nunca nos dan la gracia la gracia que nos hace hijos de Dios nos viene por los sacramentos no por los sacramentales está claro ¿verdad? bueno sigamos con San Juan Bautista cuando vino Jesús entonces San Juan Bautista se queda mirando para él y dice aquellas famosas palabras que repetimos todos los días en la misa y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya los profetas habían llamado a Jesús Cordero y saía decía el Cordero degollado que va al matadero que no dice nada y Juan y aquí el Cordero que quita el pecado del mundo cuando pasó Jesús vamos a dejar el martillo de Juan para cuando llegue la fecha que es el 28 de agosto si Dios quiere cuando pasa Jesús esta actitud extraordinariamente humilde de Juan vio como algunos de sus discípulos entre ellos Andrés el hermano de San Pedro San Andrés y otros siguieron a Jesús San Juan no se puso celoso y no dijo pero bueno ¿por qué me abandonan? no al contrario dice conviene que él crezca y yo disminuya que hombre ¿no? conviene que él crezca Jesús y yo disminuya yo soy la voz en el desierto nada más bueno entonces cuando vio que algunos discípulos le seguían Jesús tuvo para Juan las palabras más grandes que solamente un dios puede decir de una persona ¿a quién saliste y se a buscar en el desierto? ¿a alguien que vive entre sedas en palacios? no saliste a buscar a mi primo que viviera en el desierto yo os aseguro estas palabras son extraordinarias de Jesús yo os aseguro que no ha habido hijo de mujer tan grande como Juan el Bautista claro ahí no entra él porque él es hijo de mujer e hijo de Dios dice Juan el Bautista era hijo de mujer y hijo de hombre pero entre los hombres pone Jesús a Juan el primero no ha habido ningún nacido de mujer tan grande como Juan el Bautista ese es Juan el Bautista que celebramos ahora el nacimiento de Juan el primo de Jesús y ya más tarde cuando se presenta la ocasión bueno todos sabemos ¿verdad? cómo murió pero lo mató en una borrachera que tuvo porque no se explica de otra manera dando permiso a aquella niña que le pidiera lo que quisiera eso lo vamos a ahí lo puede mirar lo vamos a comentar más largamente el 28 de agosto si Dios quiere hoy celebramos mañana el nacimiento de Juan el Bautista el primo de Jesús a mí me gusta mucho será porque soy muy familiar pensar en las relaciones que tuvieron esos parientes tan grandes en la Biblia porque los judíos al ser una minoría rodeados de pueblos mayores que ellos se cuidaban unos a otros miren una cosa que me llamó la atención y después lo comprobé cuando estuve en Filipinas y me llamó la atención que los filipinos gente muy católica no solamente tienen un padrino tienen algunas veces siete parejas ¿por qué? bueno cuando estuve allá en Filipinas me lo explicaban porque es el único país católico rodeado de países musulmanes o de otras religiones y para que el niño o la niña esté arropada dentro y crezca dentro de la fe católica entonces le dan siete padrinos o sea siete catorce más los padres dieciséis una comunidad cristiana arropando a esa criatura para que se consiga adelante de la religión católica muy interesante muy interesante aquí en Estados Unidos también lo hacen muchos filipinos esa es la razón bueno pues entonces eso hacían los judíos con su religión ellos eran los únicos que tenían la religión verdadera y la cuidaban mucho por eso vemos la relación de ellos unos con otros vemos como ya dije esto en otra ocasión hoy no me acuerdo como Abraham busca una esposa para su hijo Isaac lejos todavía es igual porque quería que fuera dentro de su religión esa religión judía era la que vivía Jesús y María y Zacarías e Isabel los padres de Jesús así que yo no veo por qué no podemos imaginarnos y que sea realidad que se juntaron se juntaron las parejas podían juntarse cuando iban al templo aquellas peregrinaciones que hacían los judíos al templo se buscaban los familiares la virgen volvió para Nazaret porque ella tenía su obligación de volver para Nazaret después de que nació Juan pero ahí se acabó toda la relación no 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 claro cuando mira Jesús no nos dice el evangelio dáselo a quien nos dice más detalle que algunas películas se lo dice que vio a Juan a Jesús entre los pecadores que así iban a acercar a acercar a él y que le dijo ¿y tú qué haces aquí? he aquí el cordero de Dios cuando salió del agua que quita el pecado del mundo conviene que él crezca y yo disminuyo San Juan la persona más santa nacida de mujer descubriendo naturalmente a Jesús ese es el nacimiento hombre yo diría que la oración de mañana de hoy en las familias conmigo mismo es pedirle a San Juan Bautista al pariente de Jesús al que la Virgen Santísima tuvo en sus brazos antes de tener a Jesús a Jesús lo llevaba en su seno que nos conserve esa relación con Dios con nuestras familias esa relación que tuvieron Jesús José y María con Juan Zacarías e Isabel esa relación que nos hace por el bautismo de Jesús hijos de Dios y que por igual esa relación más tarde los dos van a morir Juan Juan de Bautista ya saben cómo y Jesús también los dos jóvenes pues quizás Juan de Bautista a los 30 años y Jesús a los 33 primos qué suerte ¿no? bueno pues que ellos protejan nuestras familias en nuestra religión y en nuestra amistad y amor unos con otros como digo más detalles con Biblias católicas pueden leer notas grandes abajo lo pueden encontrar todo esto que yo dije en el Evangelio de San Juan de San Lucas perdonen en el capítulo uno más tarde veremos a San Juan morir de gurado allá para agosto bueno que Dios nos bendiga a todos y a nuestras familias nos conserve unidos como la Sagrada Familia de Jesús José y María Zacarías y Isabel y nos mantenga siempre unidos unos con otros y a Dios y con Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén